¡Ay va! Me gusta andar por la vida cantándole a lo que siento Es entrerriano mi acento y entrerriana mi raíz Soy un paisano feliz cuando en Herrera me encuentro Ahí chavalé llevo dentro desde gris muy chiquito Lo mismo que un pajarito me siento libre y contento Mi vida es igual que el viento y así me habré de morir Cuando cansado de vivir la muerte corta en mi aliento ¡Ay va! Mi vida es igual que el viento y así me habré de morir ¿Cómo están amigos?